Bien amigos, ya estamos de regreso en Noticias al Día y vamos de inmediato con lo anunciado, porque muchas personas en casa, luego algunas mujeres de la gestación, no pueden bajar de peso, hay otras personas que cuidan mucho su alimentación y tampoco pueden hacerlo. Han escuchado el testimonio de la cantante Carol G y dicen, puedo tener esta condición de la insulina elevada. Para hablar de este tema, ya estamos en los estudios con el doctor experto, además en endocrinología, Alberto Quintanilla. Hola, bienvenido a Noticias al Día, doctor. Y cuéntenos de esto, lo que han determinado, por ejemplo, de que la insulina elevada es uno de los aspectos que impide a las mujeres bajar de peso. Buenos días, gracias por la invitación. El hiperinsulinismo, insulina elevada, es una causa frecuente, muy frecuente de que las personas acumulemos peso, sobre todo en el abdomen. Ahora, no se sabe qué es primero, si acumular grasa en el abdomen o tener insulina elevada. De hecho, como charlamos hace rato, existen factores genéticos. No todas las personas que ganamos mucho peso en el abdomen vamos a tener más insulina. O no todos los que tenemos más insulina vamos a tener más grasa en el abdomen. Lo que sí se sabe es que las personas que tienen resistencia a la insulina o hiperinsulinismo o mucha insulina en la sangre tienden a acumular más grasa en el vientre y les cuesta perderlo. ¿Y cuáles son los síntomas de esto? Porque muchas personas pueden estar padeciendo esta característica de tener la hiperinsulina, insulina elevada, y no saben que lo tienen. ¿Cuáles son las características que se pueden presentar los síntomas? Bien. Conocemos algunas personas que tienen el cuello oscuro, la base del cuello oscuro. También las axilas, las ingles, pero lo notorio es el cuello. Se le llama acantosis a ese signo. Dos, obviamente ganar grasa en el abdomen, tener mucho vientre. Así como los hombres acumulamos más grasa en el abdomen, también algunas mujeres lo hacen. Y lo otro es que tengamos eso que tú bien me dices, que las personas hacen ejercicio, hacen dieta y les cuesta perder peso. Ahora, la gestación, por ejemplo, ¿puede desatar esta condición? En algunas mujeres incluso en la última etapa de la gestación te dicen, no, sí, estás subiendo el tema de la insulina. El embarazo, de hecho, es un desencadenante. En el embarazo ya hay de por sí una resistencia a la insulina, que es para proteger al bebé, para que no se quede sin alimento. Pero algunas personas, otra vez, con factores genéticos, tienen esa tendencia a subir mucho más su insulina. Obviamente tiene que ver con que muchas mujeres comen más durante el embarazo, o el exceso del apetito que puede ocurrir durante el embarazo. Ahora, este tema de insulina elevada, ¿es lo mismo que le diagnostican al paciente? ¿Es diabético de por sí o no tiene nada que ver? El páncreas es el órgano que fabrica insulina en respuesta a la comida, sobre todo a las harinas refinadas. Entonces, si mi páncreas sobreproduce insulina, llega un momento en que se cansa, por así decirlo, se cansa de producción de insulina y disminuye la insulina en sangre. Ya no hay quien controle a la glucosa y ahí sobreviene diabetes. En otras palabras, la resistencia a la insulina, tener mucha insulina en sangre es un factor predisponente para diabetes al futuro. O sea, sí pueden desarrollar a futuro además diabetes. De hecho, es el principal factor desencadenante, por así decirlo, de la diabetes. ¿Qué hacer? Porque muchas mujeres nos están escuchando, de repente se van a hacer la prueba y le dicen, sí, te ha salido el tema de la insulina elevada. Y hay que precisarlo, no solo en mujeres, también en hombres. Exacto. ¿Qué hacer luego que te dicen que tienes esta condición? Obviamente, es bueno tener una evaluación nutricional. Hay que ver cómo está nuestra alimentación, porque muchos creemos que estamos haciendo una dieta saludable y no es tan así, porque hay alimentos pequeños que tienen alta cantidad de caloría o comemos muchas veces al día. Nos dicen como los deportistas, come cinco veces al día, siete veces al día, y no es así, debemos comer dos o tres veces al día. La primera es hacer ejercicio, hacer ejercicio sobre todo cardiovascular, porque muchas personas hacen ejercicio de potencia, cargan peso, hacen box, ese tipo de ejercicio no es tan útil para ellos. Ejercicio cardiovascular, como correr, otro tan, manejar bicicleta, hacer bicicleta estática, una máquina elíptica con buena intensidad por una buena cantidad de tiempo y frecuentemente. Y lo otro es hacerse unas pruebas, como tú bien dices, ir al médico, idealmente un médico endocrinólogo y empezar un tratamiento, porque se puede manejar con medicación adecuada. Ah, ok. Entonces, ¿sí es necesario tomar una medicación, no solo cambiar el tema de la dieta? No siempre. ¿Ya? No siempre. De hecho, algunos médicos esperamos, ¿no? Le decimos, vamos a ver cómo va tu alimentación, cómo va tu ejercicio, ven en un mes, en dos meses, en tres meses, y si la cosa no cambia mucho, si los números siguen estando altos, sí podemos usar una medicación. Doctor, ¿y qué causa además esta condición? Hemos hablado de la gestación, que puede ser uno de los desencadenantes. Entonces, ¿cuáles son otros aspectos que causan precisamente esta condición de tener insulina elevada? El consumo de corticoides, ¿no? Que es muy frecuente, ¿no? Por ejemplo, en el coronavirus ya lo hemos visto, el uso, el amplio uso de de exametasona u otros corticoides, que van a aumentar el riesgo de tener más insulina y diabetes, ¿no? Además, otras condiciones, el solo hecho de tener más peso, ¿no? El tener más peso en el abdomen, factores genéticos, el tener hipertensión, el tener colesterol y otros glicerios altos. O sea, la persona que tiene estas condiciones también podría desarrollar el tema de la insulina elevada. Exacto. Ahora, en los pacientes que además se les diagnostica esto, ¿qué alimentos usted diría que no deben de consumir? Las harinas refinadas, ¿no? Productos de pastelería, los productos que hasta el Estado los ha prohibido, ¿no? Cierto tipo de quequitos, pasteles que están en los supermercados, ¿no? Que te salen no en el cuadradito, en el octono, alto en grasa saturada, alto en azúcar, eso es prohibido. Tratar de no tenerlos, ¿no? Por ejemplo, muchos padres vamos al supermercado, pasamos por la zona donde venden estos productos y vamos para casa, ¿no? Y estimulamos que nuestros hijos, nuestros niños, estén consumiendo a tan temprana edad productos con alto contenido calórico. Además de las gaseosas y las bebidas en general que endulzadas artificialmente. Esos productos van a elevar más nuestra insulina. ¿Y por qué no te permite bajar de peso, ya hablando del tema de la cantante, que es lo que ha revelado? Muy bien, el tener mucha insulina en sangre hace que lo que comemos con más facilidad se convierta en grasa abdominal. Entonces, tenemos, empezamos a cuidarnos, digo, ah, no, ya gané peso. Entonces, empiezo a cuidarme, entonces lo que como, por este exceso de insulina se va a almacenar con más facilidad en la grasa abdominal. Ahora, lo principal aquí también es prevenir, ¿cierto, doctor? ¿Podemos prevenir esta condición de qué manera? Exacto. Y llevando una vida saludable, comiendo buena cantidad de fibra, vegetales, verduras, frutas, de la forma más natural posible. Que evitando jugos, extractos, cremas, purés, comerlos más como ensalada. Porque muchos decimos, ah, en las redes hay muchísima información incorrecta, ¿no? Solo porque yo quiero tener en mi página actualizada, pongo lleno de información muchas veces incorrecta, sin revisarla bien. Y vemos que los jugos, los extractos, los purés, aumentan muchísimo la insulina en sangre. Y si ya tengo hiperinsulinismo, si ya tengo mucha insulina en sangre, eso se va a multiplicar. Claro. ¿A partir de qué edad debería realizarme un control para descartar este tema de la insulina elevada? Y también, ¿a partir de qué edad suele presentarse? Suele presentarse después de la pubertad, pero ya lo vemos en niños más pequeños. Ah, mire. Entonces, si yo veo que yo, yo, estoy ganando grasa en el vientre, si veo que mi cuello se está poniendo oscuro, que mis axilas se ponen oscuras, si veo que tengo familiares con diabetes, entonces sí sería una buena idea ir al médico a hacerse unas pruebas, un chequeo. ¿Y se presenta por igual en hombres y mujeres? Por igual, por igual. Doctor, para finalizar, ¿las recomendaciones que nos da al respecto? Por favor, llevar una alimentación más ordenada, comer más vegetales, hacer ejercicio, idealmente ejercicio cardiovascular, ¿no? Como correr o trotar, manejar bicicleta, hacer bicicleta estática o máquina elíptica. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hablábamos con el doctor Alberto Quintanilla, médico endocrinólogo, experto en el tema y ya lo saben. Entonces, a chequearse porque, como lo ha dicho el doctor, desde adolescente se está presentando también esta condición. Bueno, así que la recomendación va también para todos los padres de familia, estar atentos a las características que van presentando nuestros hijos, ¿no? El cuello oscuro, además si tenemos ya la grasa abdominal acumulada, a realizarnos un chequeo oportuno. Vamos de inmediato ahora a cambiar de tema. Contigo, Lucho. Gracias.